Música ¿Quién? ¡En ti! ¡Papá! ¿Quién lo es? ¿Quién va a bailar? El papá en el baile con su minipalda Otra no la apunta y la puta que la piden La puta que la piden Siempre le piden La puta de esa gola ¡Ah! ¿Quién va a bailar? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!